Bueno, hola que pasa gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en la sección de críticas y reseñas del canal Estamos gente en el podcast Y estamos aquí con mi compañero, esto es totalmente improvisado, pero bueno es que así nos gustan hacer los podcasts Y estamos aquí y vamos a hablar de un tema bastante, como decirlo, reciente, estrepitoso por así decirlo Quizás, sí, sí, yo creo que ese es el adjetivo perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, pues vamos a hablar de un tema que lleva fastidiando a la industria de los juegos durante muchísimo tiempo La dificultad en los juegos, antes de nada quiero dejar claro dos cosas Dos, ¿eh? Dos, ¿eh? Lo primero, este vídeo es totalmente nuestra opinión, la opinión de mi compañero Acid y la opinión mía, ¿vale? Es decir, no es la verdad absoluta, ni es lo que va a pasar en los próximos años de la industria Nada de eso, es simplemente una opinión, una crítica Efectivamente gente Así que no creo que nadie se lo tome a lo personal de, hostia, este está criticando tal juego, está haciendo no sé qué Porque no es así, no os montéis películas Claro que no, al final al cabo es una opinión nuestra, es una opinión que, bueno, vamos a darle aquí Porque son nuestros canales, al que le guste bien y si no, pues adiós Y si no se puede ir, así de fácil Podéis debatir entre vosotros en los comentarios y tal Y, pero siempre con respeto, claramente Sí, ahí está, ahí va a decir lo siguiente Puedes debatir, puedes dar tu opinión en la caja de comentarios Y te leeré sin ningún problema Y me encantaría que comentaras Pero, con respeto, no solo hacia mí, sino hacia todo el mundo A mi compañero Acid, a los demás que comenten en el chat, etc No se va a tolerar en ningún momento Ninguna falta de respeto a nadie Y el que falte una falta de respeto Simplemente le eliminaré el comentario Y santas pacuas Eso es, eso es Así de fácil También decir gente, que si queréis debatirlo de una manera, a lo mejor más cercana a nosotros Tenéis en la descripción Tenemos enlace a el chat de Discord Y podemos hablar por ahí sin ningún problema También hacemos quedadas de juegos, etc, etc Así que, yo que vosotros no me lo perdía Así que, lo mismo, lo mismo en el chat de Discord Respeto a los demás, hace nosotros Eso también, respeto en el chat de Discord Tranquilidad Que al final, esto es de buen rollo Esto es para echar unas risas, para charlar, para compartir opiniones Y compartir al final nuestra pasión, que son los juegos Ya está, para nada más Efectivamente, gente Muy bien, una vez esto queda claro Podemos empezar Juegos ¿Qué es la dificultad en los juegos? Al final, la dificultad en los juegos es básicamente como de fácil o difícil Es una experiencia Cuanto más fácil sea, menos cuestión de trabajo y de esfuerzo Te costará pasarte algo Y cuanto más difícil sea Pues al revés Más complicado será pasarte un juego O pasarte un desafío O lo que sea Y esto es por regla general Ahora, hablaremos de los casos específicos Totalmente Bueno Primero, vamos a hablar de los tipos de juegos que hay Así, a grosso modo ¿Vale? Porque yo destacaría dos tipos de juegos ¿Cuáles son, compañero? Bueno Tenemos los juegos, yo creo que A ver Tienen una dificultad Que es la que es Y no te deja cambiarlos Ni hacer nada Y si La circunstancia que tengas en tu vida Pues poco tiempo O lo que sea Y no puedes echarle horas Pues te jode Si no tienes otra opción Y luego Es la dificultad que es decir Es difícil Y se acabó Ya está O es nivel 20 Y ya está Es la dificultad que ha querido poner el tío Eso es Al tesoriar el juego Y luego tienes los juegos Que tienen Pues toda una dificultad Variable Por así decirlo ¿No? Sí Y pues te dejan elegir Fácil Difícil Normal Lo que sea Que independientemente De como de bien O mal es de hecho Porque soy consciente De que hay juegos Que hacen la dificultad Muy bien Y juegos que la hacen Un poco más chapucero Y simplemente trastean Con las estadísticas De tu personaje Pero independientemente de eso Son juegos que te dejan A ti más o menos Personalizar tu experiencia Eso es Eso es Eso es Sí, sí, sí Muy bien Ahora vamos a hablar Así un poquillo Filosóficamente Porque claro Si todo esto fuera así de fácil No estaríamos hablando de esto ¿Por qué siempre hay este eterno debate De a la gente le gusta lo difícil O le gusta lo fácil? Y es que ¿Por qué nos gusta la dificultad? Ahora vamos a hablar Del siguiente punto del vídeo ¿Por qué nos gusta la dificultad? Porque claro Al final el ser humano Lo que quiere es Vivir lo mejor posible Totalmente Pero claro Si esto fuera así En el 100% de los casos No se venderían juegos Como Elden Ring Los Dark Souls Y un infinito Etcétera Porque esos juegos No atraerían Serían Ostras Este juego es difícil Vas a explicarme la vida Pero se venden ¿Por qué se venden? ¿Qué explicación se te ocurre compañero? Para que un juego así Que sea complicado O que tenga un nivel de dificultad Más elevado Se venda Pues yo creo que al fin y al cabo Hay gente Bueno aparte de a lo mejor Pues el creador del título Que es un creador pues famoso Sabes una compañía famosa Y al fin y al cabo Pues el juego tiene mucho tirón por eso O que hay gente que le gusta Los juegos complicados O porque te lo compras pensando Que no va a ser nada complicado Y luego te llevas la sorpresa del siglo Hello Neighbor Hello Neighbor Por ejemplo Y yo creo que esa es la El caso ¿No? Que también Pues si 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 así Así lo dejo Yo creo que al final Es un tema de química pura Es decir Tú estás jugando algo Y tienes como ese desafío De Este juego es difícil No todo el mundo se lo puede pasar Eso que es casi como adictivo Y que hace que La química de tu cerebro Se te vuelva un poco loca ¿No? Y hace Hostia Lo que acabo de conseguir Soy un máquina Y te queda una sensación Super placentera Si 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 Eso es Pues al final El motivo por el que se venden Yo creo Estos juegos Es por eso Es porque Aparte de lo que ha dicho Mi compañero Nazi De que El creador es más Es conocido O Simplemente piensas Que va a ser una forma de otra O lo que sea Siempre Hay gente que disfruta Del reto Del desafío De De tener Por así decirlo Una experiencia complicada Y ser Uno de los pocos Que ha podido superarla Como que te sube tu ego ¿No? Por así decirlo Claro Si por ejemplo Yo con lo del creador Por ejemplo Me refiero mucho a Imagínate Tu llevas toda la vida Jugando a todos los GTAs Y cuando salga el GTA 6 A lo mejor es una puta mierda De juego Que es horrible Pero te lo compras ¿Por qué? Porque es el GTA ¿No? Claro Tú de momento Es por tema de hype También Porque tú de repente Tienes a Rockstar Que ha sacado juegazos Y ha sacado el GTA 5 Ha sacado el GTA 4 Ha sacado un montón de GTAs Ha sacado el Redemption 2 Y lo ha petado siempre ¿Por qué esta vez iba a ser distinto? Pues muy bien Esa situación A veces pasa A lo mejor Mañana anuncian Que ha salido el GTA 6 ya Y de repente Es una puta basura Pero tú te lo has comprado ¿Por qué? Porque tenías esperanza Efectivamente Porque al fin y al cabo Es la empresa Que ha creado ese juego La compañía Que ha creado ese juego Y por así decirlo Te fías de ella Y te fías Claro Por todo lo bueno Que tiene anterior ¿Sabes? Efectivamente Te dejas llevar Por el instinto Efectivamente Estoy totalmente de acuerdo contigo Vale Una vez ya hemos entendido Más o menos Por qué Los juegos Difíciles Se venden Pues vamos a hablar Del siguiente punto Que es la visión Del autor La visión De un autor De un creador De un desarrollador Ha de respetarse siempre ¿A qué me refiero con esto? Esto me refiero A los juegos Que tienen una sola dificultad Porque el creador Lo concibe así Y dice Claro Ostras Pues mira Los jugadores van a venir por aquí Y se van a encontrar A este monstruo Que es súper difícil Y que le va a costar Tres intentos derrotarlo Debemos respetar Esa visión Que tiene el desarrollador Del juego De Oye pues mira Yo creo que así Debería ser la dificultad Y creo que esto Debería ser De esta forma Pues es un absoluto Sí Pero con matices Claro A ver Al fin y al cabo Sí Tienes que respetar Lo que Pues lo que dice El creador Y tal Al final esto es libre Y tal Pero A ver Lo de los matices Que tú dices Es claro Es que Tú puedes respetar Mucho Pues lo que El autor Ha querido A lo mejor Hacer con sus juegos Y transmitir En el juego Pero claro Los matices Es que por mucho Que el creador Quiera por ejemplo Tener 7 monstruos finales En la escena final Pues a lo mejor No debería Por la dificultad Que le puedes dar A un jugador Que le echa a lo mejor Una hora a la semana Exacto Y ahí es donde Vamos a entrar En las consecuencias Que tiene Una dificultad Rígida Inamovible Y una dificultad Que es la que es Y ya está Que independientemente De que el juego sea Un GTA V Que tiene una dificultad rígida O un Elden Ring Independientemente De lo difíciles que sean Claro Pues ahí tenemos El problema De la dificultad rígida ¿Qué problemas Tiene una dificultad rígida? Pues tiene dos problemas Uno Son las diferencias De capacidad Que tienen todas las personas Porque tienes que admitirlo No todo el mundo Puede echar 20 horas a un juego 40 horas a un juego O incluso No todo el mundo Puede jugar todos los días Porque tiene trabajo Tiene estudios Tiene otra vida Tiene cosas que hacer O simplemente Se le da mal Claro 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 O sea No todo el mundo Es un pro de los juegos ¿Sabes? Ahí está Yo realmente O sea Yo no soy bueno en los juegos Y me cuesta mucho pasármelos Por ejemplo Bueno El Hello Neighbor No voy a hablar de él La verdad Pero No, no, no Mejor no Pero por ejemplo El The Last of Us A mí Yo soy una persona Que tiene muy poca paciencia Para ciertas cosas Y por ejemplo El The Last of Us Es un juego Que es fácil Sí Pero hay partes En las que me pongo Muy histérico Pues sí Y no me queda otra Que joderme Además lo tengo El modo fácil Normal No me acuerdo En qué modo lo tengo Pero por lo menos Te da la opción De tener un modo ¿Sabes? De poner el modo Que te da la gana Y ahí está Y ahí está la cosa Y es que Obviamente Lo que hay que entender Es que no todo el mundo Tiene la misma capacidad Que tienen las demás personas Para poder Hacer un juego En el mismo tiempo Que otra persona Etcétera ¿No? Claro tío Eso es así Bueno Pero habíamos hablado De simplemente La capacidad Que tiene la gente Para pasarse un juego Porque a ver Obviamente Un señor De 70 80 años No tiene la misma capacidad Que tengo yo Que tienes tú O incluso Un niño De 10 años No tiene la misma capacidad Tampoco Claro Ya sin hablar de tiempo ¿Vale? Porque obviamente No vas a tener tú La misma capacidad Que el pro Y sports del año Que se pasa 80 horas jugando Y que lo incluso Dedica Tiempo A los videojuegos De forma profesional Efectivamente Eso es así Sí, sí, sí Pero no vamos a hablar De ¿Cómo se dice? De la capacidad Que también Vamos a hablar también De la diversión Sí Porque no creo Eso es de lo más importante Al fin y al cabo Yo creo Al final El juego Es algo Para disfrutar Es decir Originalmente Se creó El género Para disfrutar Para estar tranquilo Para volver De trabajar O de la escuela Y tener Por así decirlo Un tiempo De relax De chill Para disfrutar Etcétera Claro Porque es como El que por ejemplo Hace deporte Puede trabajar Por pasar un buen rato O algo así Depende O sea Es tu hobby Por ejemplo Jugar a videojuegos Pues tú vienes Después de tu curro Y te pones a jugar Un Un El den ring Por ejemplo Lo que sea Efectivamente Tú vienes a lo mejor Muerto de trabajar ¿Sabes? Y no te apetece Estar ahí sufriendo Como un condenado Exacto Y entonces La misma experiencia Que para ti Es súper satisfactoria Que es jugar al den ring Para otra persona No lo es para nada Y entonces Darse cabezazos Contra el mismo jefe Siete veces Sin poder hacer Absolutamente nada Le ha frustrado el día Porque él quería Volver del trabajo De estar estresado De estar estudiando O de estar Agobiado Para descansar Y no ha podido hacerlo ¿Por qué? Por el sencillo motivo De que Se ha estado dando De cabezazos Contra el mismo jefe Veinte veces Efectivamente Eso Entonces Esa persona Que ahora mismo Lo único que quiere Es estar un rato De chill Estar disfrutando Y meterse inmerso En un mundo mágico Lleno de aventuras Un juego Con una dirección Artística Espectacular Un juego Con una historia Que te envuelve Desde el minuto uno No ha podido Porque simplemente Es que el juego No le permite Hacer eso Porque a los cinco minutos De luchar contra un jefe Le han vuelto a matar Tres veces Porque ha fallado Un quick time event Claro tío Al fin y al cabo Lo que estábamos diciendo Que es que Depende también Todo mucho De la situación personal De cada uno Entonces Ahora os voy a proponer La siguiente pregunta ¿Qué pasaría Si todos los juegos Tuvieran una dificultad Moldeable? Una dificultad Que tú En cualquier momento Pudieras cambiarle Y decir Pues mira Ahora me apetece Jugar más de chill O ahora me apetece Jugar más en serio O incluso Desde un principio Quiere una aventura fácil ¿Qué pasaría Si esa dificultad Fuera así? De verdad Hay gente que cree Que el hecho De que el Den Ring Tenga un modo fácil Va a fastidiarles La inmersión A ellos Ellos lo único Que tienen que hacer Es ponerse el modo difícil Otra vez Yo creo que los juegos Deberían de tener Un modo Creado por el creador Y otro modo Personalizable Es decir Tu tienes la dificultad Normal Y que te lo diga El creador Oye pues mira El juego ha sido creado Con esta dificultad En mente Y con esta escasez De recursos Con esta tal No se que Si te arruina La experiencia La experiencia Porque has jugado Más fácil Es tu problema Yo lo he creado así Así de fácil Si 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 es así Pero claro Para una persona Puede ser Igual de desafiante Un modo fácil Porque A lo mejor No le echa Las mismas horas al día Que le echas tú Claro tío Os voy a poner un ejemplo Por si todavía No me creéis Yo juego mucho Al fornite Me gusta mucho Es verdad Me gusta mucho Y soy nivel 48 Mi compañero Acid Le echa Muchos menos Horas que yo Entonces De cierta manera Yo soy un poco mejor Que mi compañero Acid Y que es el ¿Cuál es el problema? En este caso Es un juego multijugador Pero ¿Qué pasaría Si fuera un juego Modo historia? El Hello Neighbor Imagínate que es el Hello Neighbor Es el Hello Neighbor Y yo el Hello Neighbor Lo sé hacer De puta madre Y me lo he pasado 7 veces Pero mi compañero Acid No se lo ha pasado ni una Lleva 20 minutos Intentando pasarse El tutorial Y no ha podido ¿No creéis Que entre esa situación Un modo fácil Conseguiría que Acid Pudiera pasarse el juego Y aprovechar Los 20 pavazos Que ha gastado? En vez de ser egoístas Y decir No, no Si no sabes jugar a este juego A llorar Practica más Y si no tiene ese tiempo Claro tío Porque claro Ahí está la cosa El tema del tiempo No todo el mundo Tiene el mismo tiempo Para dedicarle A los juegos Eso es así Es que al final Sobre todo Es el tiempo Tío Lo que El tiempo Tu situación personal Que es que al fin y al cabo La situación personal Es muy Es muy Es muy 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 Importante En esto Efectivamente Si eres un tío Que Pues eso Lo que estábamos hablando Antes Que vienes a trabajar Y utilizas el juego Para Pasártelo bien Y eso No te apetece Ponerte En tu hora libre Que tienes Antes de hacer la cena A tus cuatro hijos Y Volver a acostarte Para mañana Ir a trabajar Para mañana Ir a trabajar Porque tienes que levantar A las 6 de la mañana Claro No te apetece Estar una puta hora Peleando contra Cuatro gilipollas Ahí Que no consigues Pasándote Porque son Endiabladamente Difíciles Claro En resumen Gente Todos los juegos A nuestro modo de ver Deberían tener Una dificultad Predeterminada Y una dificultad Moldeable Que tu pudieras Más o menos Elegir Por circunstancias Personales O incluso Por enfermedad Porque es algo De lo que no se habla Pero mucha gente Tiene túnel carpeano Por ejemplo Y algunas acciones Le molestan Algunas acciones Le duelen O simplemente Algunas acciones No los puede hacer Tan rápido Como lo haría Otra persona Y entonces Es justo castigar A esa persona Que tiene una enfermedad Que no puede jugar Todas las horas Que tu puedes jugar Que no tiene la capacidad Que tu tienes O Que es mayor Y ya no puede jugar Tantas horas O le cuesta O tiene pocos reflejos Es justo Castigarlos Y no dejarles Disfrutar De obras Tan maravillosas Como Elden Ring O otros juegos Como los Dark Souls Porque son endiabladamente Difíciles O creéis que deberíamos Ajustar la dificultad Y dar a las personas La posibilidad De elegir Obviamente sabemos Que no todo el mundo Va a poder estar representado Porque al final Todo el mundo es distinto Y al final Si pones un modo fácil Pero a lo mejor Ese modo fácil Es demasiado difícil Para un abuelito Si es posible Pero claro En un juego Que es rígido Ni siquiera te dan la opción Eso es así Eso es así Eso es así Eso es así Es que al final Es mucho 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 Situación personal Cailla Pues es cada uno Y tal Si pero También hay que pensar Un poco En las situaciones De los demás Yo creo Exacto Todo el mundo Tiene derecho A jugar a un juego A disfrutar una experiencia O incluso A pasar un buen rato Y yo creo que Privando A los demás De un De un mundo Tan bueno Como es los videojuegos No hacemos nada bien A la industria Lo que estamos haciendo Al final Es simplemente Quitarle la posibilidad A gente De jugar experiencias Yo por ejemplo He jugado Bloodborne He jugado los Dark Souls Y Ha habido varios Que no me he pasado Al 100% Porque me frustraba Muchísimo Y es verdad Yo soy una persona Que la frustración La tolera Regular Regulero Exacto Si yo hubiera tenido Un acceso A un modo fácil O a un modo En el que yo pudiera Regular más o menos Mi dificultad Habría disfrutado Más del juego Podría haberme lo pasado Sin ningún problema Y el juego Habría sido Igual de bueno para mi E igual de desafiante Si, si, si Porque al fin Al cabo Imagínate Si es que si tú eres Un tío profesional Pues a ver Quieres Un juego difícil Pero si tú eres Una persona normal Que a lo mejor Le cuesta los videojuegos Y que se le da mal Por ejemplo Como a mi Pues un nivel fácil O un nivel normal Para ti Es un nivel difícil De un tío profesional Efectivamente No todo el mundo Es un eSport Claro No todo el mundo Juega aquí Torneos de Valorant ¿Sabes? Efectivamente Efectivamente Es que es así La situación es así No todo el mundo Tiene la capacidad Para jugar a un juego Como la tiene Tu vecino Pepe No la tiene Porque es imposible Claro La solución Ya la hemos dicho Poner una dificultad Predeterminada La que ha creado el creador Y una dificultad Más fácil Si, si, si Una dificultad Que te deje moldearla Que a lo mejor Quieres una dificultad Más difícil Ojo Que también puede ser El caso contrario Puede ser Que la dificultad Que ha puesto el creador Es demasiado fácil Y quieres un desafío Más desafiante Pues pones difícil Claro Si, al fin y al cabo Yo creo Que esos Tendrían que tenerlo Los juegos Quizás Ya casi más Por obligación Tío Por el Pues simplemente No por el disfrute De las personas Sino por el Por el que todas Las personas Puedan jugarlo Efectivamente Yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que Quitándole la posibilidad A la gente De jugar a un juego No estás consiguiendo nada No estás consiguiendo Que tu juego Se vea mejor Al contrario Estás consiguiendo Que el juego Se vea peor No apto Para todo el mundo Que quiera Eso es Eso es Eso es Tío Si, si, si La verdad Es que es así Porque yo creo Que una persona Que a lo mejor Trabaja 12 horas al día O lo máximo Que se pueda trabajar Hay que entender Que el mundo real Gente No es como los juegos Es difícil Es sacrificado Es un juego No es un juego No es un juego Es un mundo En el que tienes Que levantarte Por la mañana En el que tienes Que trabajar En el que tienes Que alimentar A tu familia En el que tienes Que sacrificarte Para traer pan A la cena Eso es así Y claro Uno a veces Es una persona La gente Son personas Merecen disfrutar Merecen descansar Y a lo mejor Gastando 60 pavos En el Elden Ring Y dándose cabezazos Contra el mismo jefe Siete veces Igual no disfrutan Yo creo que Uno de los mejores Así ejemplos Que puedo dar Ahora mismo es Yo creo que tiene El mismo derecho Por ejemplo A jugar Yo que sé Imagínate Red de Redemption Vegetta Que un tío De 30 años Que llega muerto A su casa Del trabajo Y le apetece Echarse una partida Efectivamente Que luego Los juegos online Son otra historia Porque ahí ya Regularlos es mucho Más complicado Ahí no me voy a meter Pero en un juego De un jugador Que es muy fácil De modificar La dificultad No cuesta Absolutamente nada Modificarla Y dar la posibilidad A toda la gente De poder jugar Eso es Eso es Eso es así Eso es así Eso es así Es lo que Estábamos hablando Porque así El tío De 38 años Que llega a su casa Agotado De tener una jornada laboral 8 horas diarias Puede disfrutar De su juego Red de Redemption 2 Y vivir una aventura genial Y eso que el Red de Redemption 2 Es uno de los juegos Más buenos que hay Imagínate En el supuesto caso De que una persona Le cuestan los juegos ¿Vale? Es un poco mayor Es un poco mayor Imagínate que tiene 60 Atacos Ya está al borde De la jubilación Pero trabaja muchísimo Claro Muy bien Ese tío Tiene el mismo derecho Que una persona De 18 A meterse a jugar Al Fortnite Perfectamente Efectivamente Efectivamente Ese chaval Bueno Chaval ya no es Pero esa persona Ese hombre Ese hombre Es lo que sea Esa persona Tiene todo el mundo Todo el derecho del mundo A poder disfrutar De la aventura de Arthur Que es una de las aventuras Más increíbles Que he jugado yo En la historia de los videojuegos Que el vecino Pepe Que tiene 14 años Va solo a la escuela Y puede jugar 20 horas al día Sí Sí, sí, sí Es más por un tema De capacidad Y de diversión Y insisto Absolutamente Nadie se va a ver Perjudicado Ni tanto los pros Que quieran jugar un juego Ni tanto la gente Que no sea tan buena Porque haya una Un modulador Un modulador De dificultad Al revés Los dos bandos Se ven beneficiados Los malos Porque Al final Los creadores Bueno Sí, sí, sí Bueno A ver Pues lo que yo decía Que los creadores Tío Al final Al cabo Yo creo que Si hacen lo de poner Unos niveles Adecuados A cada Situación Por así decirlo Normal, fácil Tal, no sé qué Además No solo Gana Un tipo de público O sea Ganan Mucha más gente Mucha más visibilidad Al juego Muchos seguramente Mejores comentarios De personas Venderá mucho más Efectivamente Que al final Yo creo que ganan todos El que juega Y lo disfruta Que el que crea el juego Pero es que efectivamente Si tú creas un juego Con una dificultad Modulada Que puedas Cambiar a tu gusto Según tu situación personal Tus enfermedades Tu situación laboral Tu tiempo Que puedas dedicar Y 20 millones De factores más La persona Que puede dedicarle 70 horas al juego Va a poder seguir jugándolo A modo Super Ultra Pesadilla Costándole 20 intentos Los jefes Y va a poder disfrutar Del reto Y la persona Que no tiene ese tiempo Porque no lo tiene Va a poder disfrutar De un juego Que es mucho más fácil Pasarse Pero que trae La misma experiencia No en cuanto a dificultad Pero si en cuanto a historia Diseño Personajes Combates Porque aunque no lo creáis Una persona Que no tenga Ese tiempo Que tiene el pro para jugar Le va a seguir pareciendo Igual de difícil Un juego Modo fácil Que en modo difícil Bueno en modo difícil Más todavía Pero le va a seguir Pareciendo difícil El modo fácil Claro Es que Si 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 Es que Es que estos temas Son espinosos Yo lo sé Son espinosos Pero sobre todo Porque yo lo que no entiendo Es como todavía A día de hoy Hay juegos Que no Te dan la opción De tener Pues eso Lo que estamos hablando No te dan la opción De tener un nivel Adecuado A más o menos Cada situación Es un poco raro Sobre todo ahora Que estamos ya En mitad de 2023 Sabes Es que no me jodas Porque por ejemplo Yo no lo sé Pero tú que lo has jugado El God of War Tiene una adaptación De Todos los God of War Tienen una adaptación De dificultad Perfectamente Vale Entonces Eso está de puta madre Eso está de puta madre De hecho Si el God of War Un juegazo El God of War Es un juegazo Todo el mundo Debería jugar ese juego Si el God of War Solo estuviera disponible En modo difícil No os lo traería al canal Gente Porque no quiero darme De cabezazos Veinte veces En un directo Contra la pared Porque yo llego Estresado y cansado De trabajar Y lo que menos quiero Es darme de cabezazos Contra un jefe Y estar Cuarenta minutos Sin poder hacer nada Claro tío Si te entiendo Te entiendo Te entiendo Es lo que me pasa A mi por ejemplo Con Gerunei Porque había un momento Que el puto vecino De los cojones No paraba De puto cogerme Y de bloquearme puertas Y es que llegas tu De trabajar Hasta los cojones Encima te pones a grabarlo Porque quieres O yo que se Tener tu público Pero claro Esto desde el lado De que lo grabo Para Youtube Sabes Que también te suma Estres claramente Pero es que igualmente Tu llegas de trabajar Y aunque no lo grabes Para Youtube Estás ahí Con tu juego Claro Pues estar Veinte minutos Contra el puto vecino De los cojones Eeeh Efectivamente Cogiéndote Y blocándote puertas Pues dices A tomar por culo El juego Y lo dejas ahí Y al día siguiente Te vas a echar Un creativito del Minecraft Para construir un pueblo Es literalmente eso Es literalmente eso Que al final Es literalmente Eso Eso es así Efectivamente El creador pierde El usuario pierde Todos pierden Y todo ¿Por qué? Porque la gente No es capaz De admitir Que se equivoca No es capaz De admitir Que oye Pues que a lo mejor Todo el mundo Tiene el mismo derecho Que tú Totalmente Ahí está Es muy fácil Simplemente Todo el mundo Debería tener El mismo derecho A acceder A los juegos Que yo Que tú O que cualquier persona Independientemente Del tiempo que le eche De las ganas Que tenga O de lo que sea Porque al final Sabéis Es la gran verdad De todo A ver ¿Por qué el usuario Siempre tiene la razón? Porque paga Porque paga Y esa persona Se ha gastado 60 pavos En el Elden Ring Y no lo puede disfrutar Porque es una persona mayor Porque es una persona Que ya no tiene Los reflejos Que tenía antaño Y se acaba de malgastar 60 pavos A lo tonto Y ya no va a poder disfrutar O porque simplemente A lo mejor no eres mayor Tío Pero a lo mejor Simplemente Es que Pues no tienes Es que no tienes tiempo No tienes tiempo Ya está Es simplemente que Por ejemplo Tío tú eres Por ejemplo Más bueno que yo En cualquier juego Porque yo lo sé A lo mejor en FIFA no Pero en algunos Algunos sí En el FIFA no creo También te digo Pero Pero claro Yo también Es que Yo Es que soy así Y he nacido así Y no tengo yo Una capacidad Y una paciencia Para jugar No todo el mundo Tiene la misma capacidad Que yo Que tú O quien sea Para jugar A un juego Claro Entonces Imagínate Mario Y Manolo Son dos vecinos Y los dos juegan Al GTA Si el GTA No tiene Dificultad Moldeable Manolo Que No juega nada Porque No le atraen tanto Los juegos Tiene menos capacidad O lo que sea Le va a costar Muchísimo más Pasarse el juego En la misma dificultad Que Su Su primo Mario Que sí que juega Todos los días Y que es un crack Y que es un viciado Claro 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 Ahí está la cosa En resumen Gente Y en conclusión Yo creo que Es momento De Traer A todo el mundo A la industria A todo el mundo Todo tipo De juegos Porque hay Muchísima gente En el caso Del Den Ring Por ejemplo Es que Lo digo No por nada Sino porque Es el ejemplo Más reciente En el caso Del Den Ring Por ejemplo Se ha quedado Mucha gente Sin poder jugar Al juego Por eso mismo Porque es difícil Y porque hay gente Que no tiene La misma capacidad Que los demás Está enfermo Es mayor No es tan bueno Como los demás Etcétera 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 No tiene el mismo tiempo Que los demás Porque simplemente No tienes ninguna Puta paciencia Como yo Por ejemplo También Yo creo que Todo el mundo Es diferente Y que todos Efectivamente Te has gastado Un dinero Que menos Poder elegir Eso es Al final No haces ningún Daño a nadie ¿Por qué? Por lo que hemos dicho Ya antes Y es que Nos cansamos De repetirlo La persona Que es un pro player Va a poder seguir Jugando en modo Pesadilla El Doom Eternal Y no va a pasar nada Y la persona Que solo le puede dedicar 10 minutillos Cada día Para matar Unos cuantos demonios Va a poder jugar En fácil Y se acabó Y no va a haber Ningún problema Efectivamente Así que bueno Dicho esto Nos despedimos Este ha sido El podcast de hoy Un podcast así Improvisadillo Con un gameplay De fondo así Guapo Para que podáis Entreteneros Y ver algo A mi Hacido Haciendo el tonto lava En el parkour este Que por cierto No lo he dicho Porque estábamos hablando Pero estoy por coger El parkour Y mandarlo a tomar Por culo Hace un rato ¿Veis lo que os he dicho? Por ejemplo Mirad Esto es un claro ejemplo Estamos jugando un parkour Este parkour No tiene Ningún tipo de dificultad El parkour Es el que es Y ya está Muy bien Pues yo ya me lo he pasado Y lo estoy repitiendo Y acid lleva todavía Que no se lo ha pasado todavía Claro ¿Por qué merece la pena Castigar a acid Que no se puede pasar El parkour Tan fácil como yo? ¿Por qué? No tiene sentido ¿Por qué no darle La facilidad De pasarse el parkour Y disfrutar De la experiencia Que va a ser igual De desafiante Que yo En mi modo normal Pues ya está gente Pensadlo Y si queréis decir algo En la caja de comentarios Sois perfectamente bienvenidos Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos en próximos capítulos Adiós Hasta la próxima